6. De todos los sirum de vitamina C y ácido hialurónico probados hasta ahora sin duda es la que más confianza y resultados me ha dado. Su consistencia es muy buena, sobre todo para la aplicación en cara y cuello, ni demasiado líquida ni densa. Absorbe rápido, no huele mal y produce la sensación de tirantes justa producida por el LAC. Yalurónico. Según su guince, ingredientes, la vitamina C y el ácido hialurónico, en segundo y tercer lugar en la lista, indican que su presencia es grande en el producto. Después de varios meses usándolo, no es la primera vez que lo compro. En relación calidad, precio es el mejor y con el que me quedaré por ahora, aunque nunca descarto probar otros. Gracias. Número 5. Estoy encantada con este producto, que encuentro además ligeramente más barato por Amazon que en farmacia. Llevo 4 meses utilizándolo y la piel se ve mucho más luminosa, además de reducir la profundidad de las arrugas, sobre todo lo noto en frente y entrecejo. El producto es menos aceitoso que el mismo sin FPS, y se absorbe rápidamente. Número 4. El ácido hialurónico siempre es un acierto para cualquier cosmético para el rostro. Los efectos son buenas tanto a corto plazo, tónico, a medio plazo, hidratante y a largo plazo. Reafirmante. Es muy fácil de aplicar. Se absorbe rápido y no deja ningún tipo de residuo en la cara. Además del ácido hialurónico, lleva un cóctel de otros elementos muy interesantes. Destacaría la aloe vera, que a mí me gusta mucho y aporta la capacidad de recuperación de la piel, y también aminoácidos que son el alimento del cutis. En general, muy buena hidratante, con los mismos componentes que en una crema de marca conocida te costaría más del doble, así que relación calidad-precio de fábula. Número 3. Soy un ácido a comprar productos de la marca IZIN, y todos me gustan y los valoraría de forma positiva. De todos, estas ampollas son mis preferidas. El formato es algo incómodo para el día a día, pero por ejemplo, es perfecto para viajar. Descubrí estas ampollas de casualidad y ya no he dejado de comprarlas, mi piel se transformó, y tengo una piel sensible y teoculicada, pero cuando empecé con las ampollas, mi piel empezó a notarse más brillante, las arrugas de expresión se atenuaron, y estaba perfectamente hidratada. IZIN es una marca que recomiendo si tienes piel sensible, u otro tipo de problemas. No es una marca barata, pero la inversión a largo plazo merece la pena. Número 2. Muy buen producto, te deja la piel luminosa y no grasa. Lo único que el precio lo veo un poco excesivo en comparación con otros productos, y tiene que coger una buena oferta para cogerlo acorde a lo que compras. Número 1. No es la primera vez que uso esta crema y me encanta la relación calidad. Precio es muy buena porque, además de que funciona, al tener que usar poca cantidad por lo pequeño de la zona, hace que el producto cunda mucho. Me lo aplico por la mañana y por la noche y en unos 15 días, ya empiezo a notar la disminución de la papada, sobre todo por los laterales de la cara en donde se va notando más el óvalo natural. Se aplica muy bien y no deja apenas perfume. Altamente recomendable.